en este segundo tutorial vamos a ver cómo funciona la aplicación foundation ya vimos en anteriores tutoriales cómo registrarse y cómo crear una cuenta ya hemos entrado con nuestra cuenta creada ya hemos entrado con nuestro con nuestra contraseña y entramos en esta ventana que es la ventana principal del programa lo primero que vamos a hacer es ver un poco pues qué es lo que es cada elemento de esta ventana que tenemos que vemos bien aquí en la izquierda tenemos las pistas de audio lo pone audio channel canales de audio tenemos 1 2 3 4 canales de audio y este que tenemos aquí es un canal midi que luego más adelante veremos para qué para qué sirve y cómo funciona en estos canales vemos que hay una serie de botones bueno no nos vamos a detener en eso ahora mismo y luego ya más adelante explicaremos para qué sirven a continuación veis que cada canal tiene una guía en esta ventana principal tiene una especie de guía que atraviesa toda 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 la pantalla bien en esta en esta guía iremos introduciendo nuestros sonidos cada canal tiene su propio carril donde vamos a ir metiendo los distintos sonidos bien y ahora vamos a pasar a esta parte de la ventana donde pone el library que es donde tenemos guardados todos los sonidos donde el programa la aplicación son de sion nos nos da unos sonidos ya grabados y es aquí donde los tiene guardados en la librería vamos a detenernos un poco en esta librería que es importante conocerla bien para para poder hacer una canción que quede bien en primer lugar vemos que los sonidos están organizados en carpetas hay una que pone midi especial esta que pone midi será con sonidos midi que los tendremos que meter en un canal midi especial el formato midi es distinto al formato audio formato web que suelen tener todos los todos los sonidos que están grabados en las otras carpetas entonces estos sonidos que son especiales ya explicaremos más adelante porque tendremos que meterlos en canales midi como este bien por lo tanto nos quedan cuatro carpetas donde tenemos sonidos grabados si le damos aquí alico a la flechita se despliegan sus carpetas veis que tenemos dos sus carpetas una pone 125 3 130 si desplegamos otro aquí no para poner 90 y 95 es el número es muy importante es el número de pulsos por minuto en el que está grabada la música es decir toda la música que grabada en esta carpeta está grabada a 125 pulsos por minuto está a 130 pulsos por minuto está a 90 pulso pulsos por minuto y está 95 cuando combinamos música es importante que esté al mismo pulso luego podemos y si somos ya expertos en esto ya podríamos combinar hacer otras combinaciones y mezclar y de distintas carpetas pero ahora para empezar yo creo que lo mejor es centrarnos en una sola carpeta y coger todos los sonidos de una así de una sola carpeta para no mezclar pulsos y que no no nos compliquemos la vida por lo tanto vamos a traer esto por ejemplo y vamos a coger música de la carpeta de 130 pulsos por minuto bien una vez abierto esto vemos que se despliegan todos los sonidos que hay grabados a esa velocidad en esta carpeta de música electrónica bien vamos a ver cómo están descritos los sonidos pone el número de pulsos por ejemplo si yo cojo este sonido pone 130 pulsos por minuto esa es la velocidad a la que está grabada si os fijáis todos los sonidos de esta carpeta están a 130 pues porque hemos cogido la carpeta de 130 pulsos por minuto luego me pone el nombre del sonido y me pone una letra esa letra es el tono en el que está grabado si pone una c quiere decir que está grabado en dos es un la escala de dos si me pone porque a ver si encontramos otra letra casi todos están grabados en dos pero hay alguno mirad aquí por ejemplo aquí pone una de este quiere decir que está grabado en re re mayor efe además efe sharp es decir fa sostenido está grabado en fa sostenido para no complicarnos la vida lo mismo que pasaba con los pulsos vamos a intentar que en toda nuestra canción esté con la misma letra sobre todo si los vamos a poner uno encima de otros si vamos a mezclar sonidos para que suenen a la vez es muy importante que estén en la misma la misma letra luego ya veremos que se puede cambiar eso no hace falta que estén todos con la misma tonalidad pero para empezar quizá nos nos facilite un poco y no nos vuelva loco si veamos que suena mal no sabemos por qué bueno si estás mezclando sonidos de distinta tonalidad a veces no suena bien bueno también fijaos que hay algunos que no tienen letra eso quiere decir que son sonidos de percusión por lo tanto no tienen no tienen afinación no tienen afinación determinada por lo tanto no importa podemos mezclarlo con cualquier sonido que tenga cualquier letra porque va a sonar bien estos son ritmos estos son sonidos ya instrumentos ya finales bueno para escucharlos seleccionamos el sonido le damos aquí y hacemos una primera escucha una primera escucha de cómo suena podemos ir seleccionando los que queramos si le volvemos a dar se para bien fijaos voy a darle a uno que no tenga letra para que veáis que es un ritmo mientras que estos que tienen letra pues sí que tienen una pequeña melodía a veces son difíciles de identificar la melodía pero vamos a ver si encontramos alguno que por ejemplo este vamos a ver cómo suena bueno aquí tendréis que pasar un tiempo explorando todos estos sonidos a ver cuál os gusta más bien cuando ya hayáis buscado lo que más os gusta pues bueno vamos a coger alguno y lo vamos a arrastrar aquí vamos a ver qué tenemos por aquí por ejemplo este a ver si este es como una base de bombo vamos a ponerlo y lo vamos a arrastrar aquí fijaos he picado sobre él y lo arrastró al canal 1 aquí ya tengo mi ritmo en el canal 1 es muy importante que cada sonido lo pongamos en un canal distinto por para no liarnos luego bueno se podrían hacer mezclas pero para no complicarnos la vida y para luego ya veremos cuando cuando empecemos a usar estos botones si cada sonido está en un canal nos va a resultar más fácil hacer la mezcla final bien tengo el primer sonido que hemos dicho que era este y lo he puesto aquí voy a coger algún otro más vamos a ver cómo suena este perfecto lo pongo aquí en el canal 2 mirad importante veis que tiene unas guías también es importante que los ritmos me queden alineados uno encima del otro perfectamente alineados con las guías porque si no luego se me descuadran y va a sonar raro a veces podemos descuadrar los aposta para hacer algún efecto pero de momento para no complicarnos los ponemos perfectamente alineados vamos a ver otro a ver este lo voy a arrastrar aquí tengo otro más y vamos a ver otro más por ejemplo este y lo arrastró aquí aquí ya tengo cuatro ritmos vamos a ver cómo suenan los cuatro juntos pongo veis que hay una una barra de navegación la pongo al principio también le puedo dar este botón para que vaya al principio y luego le doy al play y ahí están sonando los cuatro ritmos a la vez bien vamos a ponerle nombre veis que aquí pone audio channel audio channel 1 pues un poco poco descriptivo entonces puedo ponerle el nombre que yo quiera voy a ponerle el nombre pues por ejemplo pero pero sí 1 le doy al enter entonces el nombre me queda grabado vale bueno así me queda un poco corta la canción no entonces quiero alargarla un poco pues mirad veis que cuando paso el ratón por encima de la del sonido que he metido aquí vemos de la onda veis que queda reflejada la onda tiene tres como flechitas tres flechitas que se resaltan bien si doy a la de arriba puedo estirar pico que arrastró y veis que el sonido se alarga puedo alargarlo todo a todo lo que yo quiera hasta el mínimo que sería el sonido que está grabado en sí vale entonces si yo quiero alargarlo al doble pues lo alargo al doble triple y así lo alargo hasta donde me apetezca como podéis comprobar ahora cuando le dé al play el sonido sigue sonando todo el tiempo que yo quiera lo mismo con estos voy alargarlo y voy a cortando bien también puedo acortar el sonido dándole aquí acortó el sonido entonces pues por ejemplo en vez de tener cuatro golpes pues quiero que tenga solo dos golpes pues lo acortó hasta aquí o por ejemplo este pues también lo cortó un poco porque me apetece y este por ejemplo lo voy a cortar pero empezando por aquí es decir le voy a quitar el principio el principio no me gusta como suena bueno pues si lo quito además de hacer esto yo todos los sonidos voy a ponerlos otra vez enteros estos sonidos los puedo copiar doy al botón derecho digo copiar por ejemplo los pego más adelante aquí me sale otra vez veis entonces aquí sonaría durante este trozo luego hay un silencio y luego vuelve a sonar y así voy ordenando como yo quiera todas las todas las pistas bien vamos a ver también aquí he metido un montón de percusión pero yo quiero que también tenga una melodía tengo un bajo etcétera bien pues entonces le doy a añadir más pistas necesito más pistas ya he acabado con las cuatro pistas que me veían en por defecto pues entonces le voy a añadir más pistas venir a mirar estos dos botones sirven para añadir pistas este para añadir pistas de audio como estas de aquí y este para añadir pistas de mí de que de momento no voy a añadir ninguna ya ya veremos cómo se utiliza pues le voy a añadir por ejemplo tres más una dos tres tres que se me ha ido hacia abajo pues si muevo esto hacia abajo veo las tres pistas pinchando sobre ellas las puedo mover a donde yo quiera vale la subo para arriba para tener todas las pistas de dos juntas las pistas de audio juntas perdón y para tenerlas midi y luego cuando trabajemos con medio bajo bien pues aquí por ejemplo en el audio channel 5 podría meter un bajo vamos a ver a ver que tengo por aquí este vamos a ver perfecto este luego arrastró aquí pero en vez de ponerlo al principio voy a dejarlo un poco a la percusión y lo arrastró un poquito más adelante y así dejo un trozo en el que no suene bajo y luego voy a meter también pues alguna un par de melodías por ejemplo vamos a ver si estas por ejemplo esta voy a poner aquí no voy a poner un poco más adelante esto lo largo para que suele más tiempo y esta que estas creo que son muy parecidas a veces como una delante y otra detrás hay estas voy a utilizar como son muy parecidas voy a utilizar el mismo canal porque es como continuación una cosa de la otra bueno voy a seguir trabajando sobre ello para dejarlo a mi gusto voy a cortar de pegar vamos a ver bueno ya he hecho las modificaciones que quería y ahora vamos a ver cómo ha quedado mirad hay una cosa interesante aquí para poder verlo todo de golpe son estos botones de aquí que si los desplazo hacia la derecha hacia la izquierda me cambia el tamaño aquí cambia el ancho de las de la visualización y claro si me lo traigo para acá lo estoy diciendo cada vez más pequeño y aquí cambio el alto si lo traigo para acá lo hago más pequeño y así pues de un solo vistazo puedo ver todo lo que lo que he compuesto en el momento nos interesa hasta aquí vamos a ver cómo suena traigo hasta el principio y le doy al play y Bien, suficiente. Bueno, una vez que hemos hecho todo el trabajo, veis que con estas simples instrucciones, modificando simplemente con audio, trabajando con audio, podemos hacer canciones que son interesantes. Bueno, esta es un poco corta, tendríamos que todavía trabajar más, podríamos meter más cosas. De hecho, en otros siguientes tutoriales sobre esta misma canción meteremos, por ejemplo, MIDI o meteremos efectos, etc. Bueno, de momento nos sirve como muestra. Entonces, antes de cerrar el programa tenemos que guardar el trabajo. Le damos a archivo, le damos a salvar. ¿Cómo? Entonces se nos abre una ventana, aquí pondríamos el título que nosotros quisiéramos, le damos a guardar y el trabajo se nos quedaría guardado. Además, existe una opción con este programa que es exportarlo. Exportarlo a nuestro ordenador, porque aquí cuando salvamos, salvamos en internet. Es decir, salvamos en nuestra cuenta de Soundation, pero no lo tenemos dentro de nuestro ordenador. Entonces, pues no está mal tener una copia de seguridad dentro de nuestro ordenador o en nuestra memoria USB, donde queramos. Entonces, para eso tendríamos que exportar. Hay dos opciones de exportar. Una que es exportar en formato SNG, que es el formato que acepta este programa, y otra que es en formato WAV, que sería un formato de audio, para grabar un disco o algo por el estilo. Nosotros, por ejemplo, si queremos seguir trabajando sobre el programa, si queremos tener una copia de seguridad, en el que luego podamos seguir editando y seguir modificando cosas, pues tendríamos que exportar en formato SNG, y si quisiéramos ya hacer una copia final, pues para luego grabar un disco, pues simplemente en formato WAV. Bien, una vez lo hemos guardado, pues podemos cerrar el programa, y bueno, pues en siguientes tutoriales iremos viendo más cosas un poco más avanzadas de un programa.